Hay una chica que es igual pero distinta a las demás, la veo todas las noches por la playa a pasear y no sé de dónde viene y no sé a dónde va. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia, hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia. Yo quiero hablarle de mi amor pero ella da la espalda y se va. Parece que me va a llamar y luego huye sin hablar. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que no he vuelto a verla y ya no sé qué será de Noelia. Por la noche la busco en la plaga y en el silencio mi grito... Noelia... Noelia, 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 Noelia... Noelia, 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 Noelia... Noelia, 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 Noelia Gracias.